Intenta arrastrar el cetro a través del tazón varias veces. Vamos, llevamos buen tiempo. ¿Qué haces? El puente no hace más que crecer a la luz del día. Yo quería volver a ver a los lobos. Supongo que agradecen la atención. Bueno, ya los viste. Ahora llama a Hattie y vámonos. Entonces, señorita Freya, ¿leíste algún buen libro últimamente? ¿Qué haces? No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!